El contacto se dio por cada vez de mis representantes, me contactó, que a él lo habían contactado también, me comentó de la posibilidad de venir al club y la verdad que desde el primer momento me interesó mucho. Sabemos que el fútbol contralicense está pasando por un gran momento, que es una liga muy competitiva. Sé que había estado años anteriores por Centroamérica jugando y es una liga muy nombrada y que cada vez se nombra más a nivel mundial, así que eso también nos motivó para venir acá. ¿La exigencia que tiene por ser extranjero, cómo la asume? ¿Usted le ha tocado jugar en diferentes países con ese rol, pero ahora un nuevo país en otro fútbol? No, bien, bien, uno ya creo que está acostumbrado, sabe que a cada lugar que va por ser extranjero tiene que dar un plus, tiene que mostrar un poco más, así que uno trata de mentalizarse para eso. Creo que uno viene a hacer la cosa bien, a dejar todo en el equipo, así que creo que no va a haber ningún problema. Soy un jugador que siempre trata de dejar todo en la cancha y que rápidamente quiero adaptarme al fútbol, mi preferencia también. ¿Y Jonathan, en sus características como delantero, el de área o el de sublazado? No, a mí me gusta moverme por todo el frente de ataque. Me gusta buscar la pelota, me gusta ayudar. No soy un 9 de ahí, ahí clavado arriba, así me gusta moverme, pero siempre también trato de estar ahí para estar en el área también para la minimalización de cada cuadro. Buenas tardes, Jonathan. Por tu paso en el fútbol de Honduras, ¿qué diferencias encontrás con el de allá? Yo creo que se juega un poco más. Creo que el fútbol de Honduras es un poco más físico, un poco más fuerte. Y el fútbol de Honduras creo que es un poco más técnico, un poco más de calidad, así que creo que eso va a venir muy bien. Jonathan, ¿qué pasó para venir al mediano como tal? O sea, ¿qué es lo que se sintió para poder aceptar esa opción? No, o sea, había la magnitud del club, sabía que era muy importante. Sabía las cosas que se juegan en este 2015, así que alguna vez eso lo motiva. Trata de hacer las cosas bien para poder venir, para hacer historia con el club, para también ayudar al club a dejarnos más altos allí como el club. Y el fútbol de Honduras, ¿qué es lo que se llama? Ahora me toca las calles sintéticas, así que creo que con el correo de los entrenamientos y correo de los partidos me va a dejar rápido.